La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca confirmó que se elevó a 5 el número de personas fallecidas a consecuencias de las lluvias que continúan en el territorio oaxaqueño. Cuthberto Ruiz Garquín, meteorólogo de la dependencia, indicó que el último deceso ocurrió el pasado fin de semana en San Miguel, Chimalapas, cuando una persona trató de cruzar un río con la corriente fuerte y alto nivel de agua. Por, en playa, pero eso no es directamente por Lidia, pero sí, básicamente por desimprudencia, tratar de nadar o llevar a cabo actividades muy cerca de zonas rojosas o zonas de playa abierta. Y, sí, primeramente, se estancó los seis, aceptaron la Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la CONAGUA y TEMATREC. Es de una institución de 29 y está por autorizar posiblemente mucho menos de lo que nosotros pensamos. Y hay una declaratoria de desastres para 84 municipios, pero esta sería de desastres para atender especialmente la cuestión de infraestructura de caminos rurales y tramos carreteras para ayuda dañada. Es de cierta oferta, pero de nosotros, de los primer paquete, se autorizaron tan solo seis de 17 y, posiblemente, en un paquete de 29, tan solo a veces se van a autorizar en la cuarta parte. Ruiz Jarkín confirmó que hay un corte en la carretera que conduce a Juquila, así como en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, indicó que hay una declaratoria de emergencia para 34 municipios por desastres naturales que está pendiente para la atención de infraestructura a carretera. Con información de Alondra Olivera, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.